A pesar de los problemas, ¿por qué los peruanos no dejamos de reír? Usted lo sabrá en Así es Gisela. Compruébelo con los mejores cómicos de la televisión. Además, el regreso triunfal de Willy Rivera con su nueva producción. Este lunes a las 8 en Así es Gisela, en Panamericana.